El tamaño de la bicicleta es un tema muy importante en el ciclismo, porque si no es el apropiado, puede pasarte lo siguiente. Que sufras dolor de espalda, dolor de rodilla o que tu rendimiento esté muy por debajo de lo normal. Por eso hoy en este vídeo queremos asegurarnos de que te compras la máquina correcta, enseñándote a medir el cuadro para que anotes tus medidas ideales y las puedas comparar con las tablas de tallas de los fabricantes, que muchas veces no tienen nada que ver unas con las otras. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Longitud del tubo superior Antes las bicicletas tenían un tubo superior horizontal, pero horizontal de verdad. Sin embargo, ahora los nuevos diseños vienen con curvas por todas partes, así que tienes que asegurarte de medir la longitud efectiva del tubo superior horizontal, que es la distancia horizontal entre la línea central del tubo de dirección y la línea central de la tija del sillín. Si puedes, mídelo con un nivel de burbuja o descárgate una aplicación que mida ángulos de elevación o inclinación, como Clinometer and Bubble Level, para que te asegures de que la medida sea realmente horizontal. Muchos fabricantes clasifican las bicicletas de carretera por la longitud del tubo superior. Sin embargo, las de montaña generalmente miden el cuadro con talla S, M, L, etc. Longitud del tubo del sillín La longitud del tubo del sillín es la distancia en línea recta entre el centro de la caja del pedalier hasta el poste del sillín. Algunas bicis de montaña a menudo vienen con una curvatura en el tubo del sillín, por lo que también hay que tener cuidado a la hora de medir la longitud sin esta doblez, porque sería más larga por lógica. Altura y alcance Como es un lío medir la bici en función de las medidas de los tubos superior y del sillín por la gran variedad de diseños que hay, ahora está de moda la medición de altura y alcance, también conocida como stack and reach. Saber estas dos medidas esenciales es dar en el clavo. La altura se mide desde el fondo de la caja del pedalier hasta la punta del tubo direccional. El alcance es la longitud horizontal entre el centro de la punta del tubo direccional y la caja del pedalier. Con estas medidas ya tienes la información que necesitas para saber la distancia que habrá entre tu core o parte central del cuerpo y el manillar de tu bicicleta, que es vital para que estés en una posición más o menos cómoda. Distancia entre ejes Es la distancia entre los ejes delantero y trasero y determina la calidad de conducción que se obtiene con un cuadro determinado. Esta distancia varía por lógica según el tamaño del cuadro. Es fácil de medir, pero conviene, al igual que con la altura y alcance, medirlo varias veces por si acaso. La precisión será mayor si mides la distancia en ambos lados de la bicicleta y tomas la media, porque así compensarás el hecho de que la horquilla no esté completamente recta. Longitud de la vaina La longitud de la vaina es uno de los elementos que miden también la distancia entre ejes y de nuevo influye en gran manera en la estabilidad de la bici. Un cuadro con vainas más cortas te dará mayor control que uno con vainas largas, que tendrá las ruedas más distantes. Para medirlo, saca el metro entre la caja del pedalier hasta el eje de la rueda trasera de tu bicicleta. Centro delantero Es otro de los componentes de la distancia entre ejes y equivale a la longitud de la vaina, pero se mide desde la caja del pedalier hasta el eje de la rueda delantera de la bici. Y, una vez más, afecta la estabilidad de la bicicleta. Por lo general, no salen las tablas de medidas de los fabricantes de bicicletas, a excepción de BMS, que sí lo menciona en sus guías de geometrías. Caída del pedalier La caída del pedalier es otra de las medidas clave que citan las marcas y es la diferencia entre la altura de los ejes de las ruedas y la línea central del eje del pedalier. Puedes medirlo con la altura del eje trasero y la altura del pedalier, y restando la diferencia. Altura del pedalier Es la distancia desde el suelo hasta el centro de la caja del pedalier. Como ves, es bastante fácil de medir si mantienes la bici en posición totalmente vertical. A diferencia de la caída del pedalier, se verá afectada ligeramente por los neumáticos y la presión que lleves. ¿Te gustó el vídeo? Queremos oír tu experiencia con las medidas de las bicis aquí debajo. Y si quieres, para que no te olvides de cómo medir el cuadro de tu bicicleta, llévate un resumen puesto en una camiseta o regálaselo a un amigo haciendo un clic en un enlace que te dejamos en la descripción del vídeo. Tenemos decenas de modelos y diseños diferentes. Gracias por vernos cada día y buenas rutas. Gracias por vernos cada día y buenas tardes.